¡De neta! Somos varios, mira que ya van llegando los amigos de... ¡El Selemento! Y venimos... Y venimos llegando con hambre, viejo. Y eso se ve fuerte, viejo. ¿Dónde está el plato? Y unos cuantos colados, mira, ahí está el de la gorrita. Y acá está la dueña del grupo. Exacto. Exactamente. Es la que más cobra, viejo. Yo sé que es la que se lleva el 75% de lo que cobran ustedes. Oye, hermano, la puñala es fuerte. Esta es la que se mete en la macada. ¿Qué se mete? ¿Qué pasó? ¡Háganla ahí! Bueno, el asunto es bienvenido. Bienvenido a todos los que están en el Face, a través del Twitter y a través de YouTube, en las plataformas de neta de la Z, que están los muchachos de 13 Elementos. Lo que les pedimos, como siempre, Luis, que compartan la tradición para que más amigos de ustedes, si no conocen de 107.1 la Z de Austin, la conozcan. Y vamos a dar la bienvenida. A ver, para aquellos que no están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales, sino solamente a través de 107.1 o a través de la página en Internet, preséntense. Aquí está mi amigo el cubanito, que como lo admiro yo, hombre, este muchacho, que es, la verdad, una sensación en el regional mexicano. Oye, ¿qué pensarías tú si yo voy a Cuba y me puedo cantar y bailar salsa y tengo éxito? ¿Qué pensarías tú como mexicano? No, eso sería algo para quitarse el sombrero, viejo, la neta. ¿Verdad? Es lo mismo contigo, hermano. No, no. Te lo digo con todo respeto. Mi respeto. Oye, gracias, gracias. Gracias por tu opinión. De verdad que sí. Felicidades. Pero preséntate para aquellos que no están... Aquí andamos, papá. Me llamo Sergio Cárdenas. Soy segunda voz. Negrito de la suerte. Tu cubano favorito, viejón. ¡Vámonos! Eso me gusta. Tu cubano favorito. ¡Oh! ¡Se pasó! ¡Eso! ¡No seas mal pensado, papá! Me gusta mucho mi gente de Cuba. Yo te voy a decir una cosa. Yo conocí Cuba gracias a la señorona, a la dama. Oh, sí. Celia Cruz. Celia Cruz. ¿Dónde esté? Ahora sí. A ver. Ok. ¿Quién sigue? Mi nombre es Felipe Prieto, originario de Parral, Chihuahua. Requinto de armonía. Aquí andamos, ando alegano. ¡No, bolé! Muy bien. Mi nombre es Christopher Nava. Soy de Las Vegas. Y primera voz. Se nota porque traes el oro cargado, Cristo. Gang Gang Foo. ¡Eso! Otra vez, otra vez. ¿Cómo? Gang Gang Foo. ¡Qué olé! Espérate, espérate. ¿Cómo es el estilo, pues? Oye, oye. Estoy un poco, ya soy old school, como te podrás dar cuenta, mi estimado amigo. ¿Qué es eso de cómo? Gang Gang Foo. Bueno, es como... Hace cuenta que cuando estaba chiquito, la manita, como le hago a la manita como de rockero, pues lo hacía mucho cuando estaba chiquito. Ya creciendo, lo hacía mucho en las fotos. Y luego ya le entré con el Gang Gang Foo, pues, de tanta música en inglés. Y luego, pues, ya ves que los de inglés hablan mucho, lo reproba mucho de ganga. Pues yo lo tomé de una diferente forma de decir que ganga como familia, y no como de hacer, pues, cosas malas, pues. Ah, órale, órale. ¿Qué tal? Gang Gang Foo. Así que está como el grupo. Es como mi Gang Gang Foo. Y mi familia también. Deja tú. Los mexicanos son tu Gang Gang. Y este es el Foo. Este es el Foo. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Qué tal Foo? En mi rancho dirían Foo. ¿No se acuerdan de esa época de Grat? Foo. Saca el Foo. ¿Verdad? Muy bien. So, Gang Gang Foo. Ándale. Ahí está, ahí está ya. Para que sea más reforzado. ¿Otra vez cómo? Gang Gang Foo. ¿Qué hubo, papá? Mi nombre es Eus Gamio Navarro. Toco acordeón, animación y de Sinaloa. Fíjate que la memoria sí me está regresando rápido del cassette. En marzo del año pasado estuvieron con nosotros. Estuvimos cotorreando donde era, ¿verdad? Sí se nota con esos lentes que eres de Sinaloa, compadre. Mira, mira, ponte los lentes. Que se los ponga a Dill. Ponte los lentes. Y acércate un poco a la cámara. ¡Qué hubo! Sí, sí, sí. Sí, compadre Ramón. No, no, mira. Ahí está. En esta cámara, en esta cámara de abajo. En esta cámara, en esta cámara. ¡Hola! Es ahí cuando dices... Gang Gang Foo. Exacto, ¿eh? Hermano, el del aretito. ¿Quieres que se me olvida lo que platicamos en marzo del año pasado? A ti ya se te olvidó. A mí no. Sí. A mí sí. A Jonathan López de Veracruz. Honey, requinto de armonía. ¿Qué dijo? No sé. ¿Qué dijo? ¡Vájate! Me trabé, me trabé. De Veracruz. Honey. Jonathan López, viejo. De mera Veracruz. Requinto de armonía. Pero se dice, solo Veracruz. Es bello. Eso. Muy bien. Y por acá, mi compadre. Por aquí Carmelo Mosqueda, Tocolatuba y soy de Guanajuato. Donde la vida no vale nada, compadre. ¿Te sabes alguna de José Alfredo, mi hermano? ¿No te sabes ninguna de José Alfredo? No vale nada la vida. La vida no vale nada. ¡Ah! ¡Qué ole! Espérate, espérate. Ahí es donde va el... ¡Gang, gang, gang! Hasta ahora no había cantado nada ese güey. ¡Venga! Ok, cubanito. ¿Por qué los huelleas? Vienes huelleando a Cris. Me huelleas al otro. Ahora huelleas a este. No, porque así me tratan a mí. Así me dicen a mí igual. ¿Sabes cómo se arreglarles ahora? Pero no es mala onda. Somos cocos. No, yo sé, yo sé. En Cuba sería acere. Acere que vola. ¿Sabes cómo van a ser ahora? Los güeyes del tercer elemento. Muchachos, ¿cómo se siente nuevamente visitarnos aquí en la terraza de la Zeta? ¿Verdad a toda la gente? Pues, la neta, nos sentimos bien agradecidos por el espacio que nos están dando. Muchas gracias. Y pues, ojalá que podamos hablar de lo que llevamos ahorita en la música. De lo nuevo. Yo les voy a decir una cosa. De veras, se los digo, como se los dije la vez pasada y ahora con más ganas. Están en una posición envidiable en las listas a nivel nacional. No solamente las listas tradicionales de radio, sino puedo ver también las métricas en redes, en Spotify, en eso. Y ustedes tienen un lugar privilegiado y no pueden decir que no, porque ustedes lo saben. Y que ustedes todavía se tomen el tiempo. No sabíamos. Pues, deberían de buscarse un content manager que les informe. No sé, no sé. ¡Ah, caray! Pues, mira, la tenemos. Lo que pasa es que no nos lo dice. Es mentira. Nos engaña. Igual, 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 igual. Igual nos enfocamos mucho más en la música, pues, en lo que vamos a hacer nuevos, pues. Yo les digo una cosa. La verdad, los agradecidos somos nosotros, porque cuando me hablan a mí para decirme, ¿sabes qué? Los muchachos van a andar en Texas. Se dice, dicen que, como siempre, ¿qué hacemos? ¿Para lo más o qué? Y dije, ¿a poco? Si quería cantar la última vez, porque andaba bien cansado. ¿Conódico? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le pasó? La traviesa, miento. Ya llegó la traviesa. La traviesa. Huellela, huellela, huellela. Se atravesó. No seas güey. La traviesa. No seas güey. No. A ella sí, ¿verdad? No, a ella no. A ver, mira, ¿por qué la discriminación? ¿Por qué aquí mi pobre compadre y al otro me lo huellé? A estos güeyes ya los conozco No, pero la verdad, otra vez, bien agradecidos de que ustedes estén dispuestos siempre que no pierdan eso y de que estén con nosotros en otro palomazo. Ustedes no se acuerdan porque andan en mil y un lugares. Nosotros no tenemos artistas todos los días. Tuvimos, yo creo que el año pasado como 15 palomazos. Sí, no más. No, 15. ¿Fueron 15 palomazos? Bueno. Creo que fueron 15 palomazos. Tuvimos la fortuna de tener desde Intocable, Recodo, Recoditos, Tercer Elementos, Calibre 50. Fuimos súper bendecidos y de que un grupo del estilo de Tercer Elemento diga, va de nuez, vamos a andar allá otra vez. Venga, de veras agradecidos para ustedes también. Igualmente. Viene mi compadre que huellía a todo mundo. No se sientan los demás, pero entiendan que para uno como gente regional micano, micano, no todos los días vemos a un hermano cubano en el regional micano y menos en un grupo de corridos. Es en serio, hermano. Eres un caso especial y te felicito. Soy un caso especial. Ahí está. Yo no sé si la otra vez nos contó. Cuéntame, ¿cómo es que lo invitan, hermano? Pues al que te cuente mi lippy aquí. ¿Cómo fue? La verdad, la verdad. ¿Les dio lástima? No, no, lo contrario, me lo recomendó un amigo de él que toca la tuba ahí en Las Vegas y nomás me dijo, más que no es mexicano, no, no importa, nomás con que sople. Con que toque bien, lo que sea. Y pues sí, como dijo, yo he tocado de todo, dice, de todo. He andado tocando norteño, cumbias, de todo, banda. Según, según. Y ya pues le hicimos una entrevista ahí, pues sí, nos gustó como manejó ahí el instrumento y pues aquí anda. ¿Cómo hice él, el negrito de la suerte? Y les ha traído suerte, ¿eh? Pues. Me dicen que es el que más pellizcada de Pompi reciben eventos. ¿Es cierto? ¿Qué? ¿A ti te ha tocado ver algo? ¿Sabes lo que dije? Dile una cosa, ¿a ti te han pellizcado las Pompi? La neta, ¿alguna fan? Que te den un agarrón así que te pellizquen algo. Ah, sí, sí. ¿Y te ha tocado? Sí, sí. Pero me dicen que de todos el que más recibe es él. Ah, este sí. No, no. Yo soy tranquilo, tranquilo. Sí, no, sí. De lo que yo me acuerdo. Y respeto mucho a la raza. Viejo. Oh, no, no, no. Pero como que nos agarran la Pompi o nos agarramos? Sí, se las agarran a todos, pero al que más se las agarran es a él, ¿es cierto? El boya. Sí, el boya. Interesante. Maybe Gavin is both sometimes, yeah. El que menos tiene. Sí, lo agarran, güey. ¿Sabes turquear, compadre? No, no se dice. ¿Cómo se dice otra vez? ¿Cómo se dice? ¿Tuerquear? ¿Sabes turquear? ¿Cuál es? ¿Sabes? Es que yo no sé inglés, compadre. ¿Sabes turquear o no? ¿Qué lo va a hacer? Pero si lo sé hacer, no sé. No sé. Chris, sorry, bro. Hey, my English, carnal. Carnalito, my English is terrible. Please explain to him. Please. Es una muchacha que agarra como una bailecita de reggaetón que le gusta pues que el ritmo pues rápido y empieza a mover el culo para arriba y para abajo. ¡Oh! ¿Lo sabes hacer? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Sí o no? ¿Sabes mover las pompis o no? No. A ver, compadre. Aquí te van a enseñar. Dice que las dejó en el otro pantalón, compadre. ¿Quién es? La traviesa. La traviesa. Bueno, no, mira. DJ Luis. No, 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 no. Bueno, alguien que tenga más confianza. Chris, enséñale. No, hermano. En serio, yo me pongo a mirar en internet, no me pongo a hacerlo. Mira, ves, ahí va, ahí va, ves, ahí va. Tiene ritmo, tiene ritmo, tiene ritmo, tiene ritmo. ¡Eh! 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 Pero te tienes que voltear para que te vean porque la cámara te está tomando arriba. ¡A de frente! Como me tienen que ver. ¡Ah! Mira, te va a grabar, remolzador. Yo también. De esta manera, si ya andan en boca de todos, imagínate ahora, hermano, no van a andar en boca de todos, en pompis de todos, compadre. Dice Alexandra Cadena, saludos a los elementos, pero especialmente al de Guanajuato y con caritas de besitos. ¡Ah! 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 ¡Aleksandra Cadena! Saluditos para Alexandra Cadena. Cadena. ¿Quién más? Franklin López. Sí, claro. Dice, yo también no voy a entrar al palomazo. Mándenme saludos. Franklin López. Compa, ahí está Frank López. Y ahora you know my boy Gang Gang Foe. Saluditos. Ahí está, dice Tania. Christopher, puro padelita, diría mi abuelita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hombre! Eso es. Dice, dice Robert Ramírez. Saludos a la raza de Zacatecas. Dígale al compa Cristo que me mande saludas y al compita chiquis y puro ganganfo. Ahí está. Ese fue, ¿verdad? Ahí está, compartido. Se llama Robert Ramírez. Saluditos para mi compita Robert. Es que nada más fuerte abrazo donde creer que ande. Oye, compa Ramón, ¿ya viste el gorrito que trae Cris? ¿Ya lo viste? No. Pero chécalo. ¿Está chido? Es que me gusta robar corazones, pues. No, no, espérate. Ahora sí, frente a la cámara. ¿Cómo? Me gusta robar. Ey, gang, gang. No, no. Si se la creo como me roba. Está bonito, está bonito. Fíjate. Es para el frío, pues. Ya ves que a veces anda frío. Dice Raúl Rodríguez. Saluden a la familia Rodríguez. Estamos viéndolos en San Marcos, Texas. Gang, gang, fu. That's right. Hay un montón. Más de 160 comentarios. Nunca vamos a acabar. Les agradecemos nada más a los que están en las redes sociales. Les agradecemos a toda la gente que anda por ahí conectada. Muchas gracias por el apoyo. Gang, gang, fu. Cuéntenme nada más antes de irnos al palomazo y ahorita nos volvemos a lanzar a través de las redes y las plataformas de neta en boca de todos. Cuéntenme cómo va eso. Casi llegan al número uno. Les está yendo súper bien. ¿De cuál? Fuman, inviten. Esa fue la que valió. No, no, no. Esa fue la que valió. Cuéntenme. Es un tema basado más que nada en titular de los principios de, no más de nuestra carrera, sino que de tu trabajo, de cómo te desempeñas cuando empiezas un proyecto y pues nadie te pela ya cuando ven algo ya más sólido. Entonces ya la gente se te empieza a rimar. No lo decimos por nosotros musicalmente, sino que pues por todo mundo que tiene un trabajo y todo el mundo así empieza. Entonces es lo que habla más o menos el tema en boca de todos. Muy bien. Muy buena, muy buena. Redes sociales para que lo sigan aquellos que no se enteran cuál es la buena porque como muchos, luego hay muchas páginas, dijo el presidente fake, ¿cuál es la buena y en qué redes? Cuénteme. La buena, nos pueden seguir como tercer elemento abreviado T3R elemento oficial con un checkmark. Cualquier lugar nos pueden encontrar así, la palomita azul ya saben, igualmente ahí tenemos las personales también. Vamos, las páginas, es que a veces parece lógico, pero no, todas las páginas oficiales ya están verificadas. La mayoría. Tienen su palomita azul. La mayoría. La mayoría, muy bien. ¿De aquí para dónde vamos? Al palomazo. Y después del palomazo seguimos por Texas. Vamos para San Antonio, vamos a estar por allá también. Van a San Antonio, puro hueso, gangan. ¿Cómo era? ¿Feo? No, no, fuá. Fuá. Gangan. Fuá. Mira, mi amigo es el de Sinaloa, mi amigo el guanajuatense y mi compadre de Veracruz de Bello. Tú ya se me olvidó de dónde eres, compadre. De Las Vegas. ¿Tú también eres de Las Vegas? Chihuahua. De Las Vegas. Y yo de Las Vegas también. ¡Cálmate! Aquí andamos. Yo soy cocho, yo soy de Guerrero. Puro cocho, guache primo, presente aquí, viejo. ¿Qué tal? Vámonos, Rezo. Ahora sí. Gang, gang, muy bien. Vámonos con tercer elemento, DJ Luis, a la terraza. Ahorita lo vamos a al azar. Ahí vamos. El Palomazo con tercer elemento y por lo pronto los vamos a dejar con este trancazo que ahorita está sonando en todos lados y se llama En Boca de Todos. Ustedes son Tercer Elemento. ¡No! 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 ¡No!